... Son los más pequeños de la fábrica y ya saben lo que es ganar con el Real Madrid. Tras ganar su liga, el pre-Benjamín se ha proclamado campeón de Madrid en la fase final de campeones de fútbol 7. Clasificados para semifinales, lo tenían claro, hacer su fútbol les llevaría a la gran final. Frente al Alcobendas, este gol de Lucas en los primeros compases del encuentro abría el marcador y un color el blanco, el del pre-Benjamín del Real Madrid, dominó el juego. Al descanso ya ganaban por cinco goles a cero, tras el doblete posterior de Paulo y los tantos de Roberto y Mateo. En la segunda mitad, Borja y Jaime ponían el marcador en el definitivo 7-0 final. Los chicos de Víctor Carvajal ya estaban en la gran final, pero lo primero es el compañerismo también con los rivales. Han estado muy bien, han hecho lo que les hemos dicho, han tenido buena circulación, han conseguido finalizar bien, así que muy bien. De momento muy bien, ya están más tranquilos, así que ahora a ver qué pasa en la final, a disfrutarlo sobre todo. Vamos a conseguir ganar todos juntos para meter goles y a ganar. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganar! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, Real! ¡Hasta el final! Ciudad del Fútbol les esperaba en la final. Estaban listos y se acaban a relucir todo su juego, ese que les hacía adelantarse en el marcador, gracias a este gol de Roberto. Pero el Ciudad del Fútbol empataba a uno, había que luchar por ganar y así hicieron. Antes del descanso, Mateo ponía el 2-1 en el marcador. Ya en la segunda parte, este golazo de Hugo Jareño y este otro de Mateo, que entra con todo en un saque de esquina, daban la victoria al pre-Benjamín madridista a pesar del tanto de Rodrigo para el Ciudad del Fútbol. Cuatro a dos final y momento para celebrar después de una gran temporada. Están muy contentos, al final es todo el año trabajando, muchos entrenamientos, muchos torneos y al final esto es un premio para ello. De todo el trabajo que han hecho, pues viene al final este premio, que es ganar Cotorrolo. Ha sido muy difícil el torneo, pero hemos podido ganarlo. Nos hemos divertido, hemos ganado y contentos para casa. Corro de celebración junto a algunos jugadores del Benjamina. Ellos no pudieron llegar a la final, pero son todos grandes compañeros y celebran juntos triunfos para el Real Madrid. Hay que celebrar también con quienes siempre les apoyan, quienes desde la mañana llevaban sus dorsales en bandera, animándoles hasta la victoria. No podía faltar la foto de equipo al grito de campeones, cántico que continuaba mientras se metía en la ducha a los entrenadores. Todo el equipo es una piña y crecen juntos con las directrices de sus técnicos. Pues hacer jugadas, finalizar mucho, bien colocados y todo el equipo que vaya junto. Como todo campeón, el pre-Benjamín Madridista subía al podio para recoger sus medallas y esa copa que tanto han merecido. Premio al trabajo de toda una temporada. Lo importante también es ganar, pero que evolucionen sobre todo y la evolución ha sido excelente. Al final todos los días progresan, vienen cada entrenamiento a aprender, vienen muy ilusionados, trabajan fenomenal. Y al final eso es lo importante, porque si vienen con ese trabajo, con ese esfuerzo, con esa concentración, al final mejoran. Último grito de esta temporada. Los chicos de Víctor Carvajal se estrenaban en la fábrica madridista convirtiendo al pre-Benjamín en campeón de todo Madrid. ¡Gracias!